Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por mal que se oponga el destino Serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti No rompa por ti